Dos, 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 dos Hay un flamor que viene de la montaña Hay un flamor que sueña al amanecer Se dice así, revolución, revolución, revolución En Pancazán, la rosa que está llamando En la ciudad, se aleja que manda el sol Se dice así, revolución, revolución, revolución Dos, 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 dos El general se va aquí se acostumbrando Para saber de dónde le viene el sol, él dice así, revolución, revolución, revolución. Se acerca ya la hora de los cobrantos, a mí todo dolor y tímenes y frazos. Sin mi vida, quebrando el sol, él dice así, revolución, revolución, revolución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!